La sala de partos de Hospital Quirón Salud Barcelona fue creada con la idea de acompañaros, cuidaros y hacer que el día de la llegada al mundo de vuestro hijo sea una experiencia única. Tened en cuenta que hay tantas experiencias, vivencias y partos como mujeres y parejas ahí en el mundo. Por lo tanto, nuestra intención como equipo es que os sintáis acompañadas desde la calidad, la calidez y la profesionalidad, dándoos todas aquellas opciones que cada una de vosotras y de vosotros podéis necesitar. El porqué debemos parir en hospital es una opción, vuelvo a insistir, cada persona tiene derecho a parir en el lugar que más cómoda se sienta, pero también hay que reconocer que todos los recursos materiales, físicos y humanos que en un momento determinado podemos necesitar en el momento del parto y hay situaciones en los que realmente estos recursos marcan la vida, los tenemos en los hospitales. Por eso, queremos invitarte a que experimentes, a que sientas y a que te sientas cuidada, pero sabiendo que la seguridad tuya y la de tu hijo es la máxima que siempre vamos a cumplir. Somos un grupo de matronas y de profesionales que os vamos a acompañar desde el embarazo hasta el día del parto. Creemos que el saber qué personas os vais a encontrar ese día y el sentiros acompañados por ella va a hacer que la fluidez y la seguridad os acompañen el día del parto. Lo más importante para mí es el acompañamiento de la vida de la vida de la vida de la vida cálido, continuo, que vamos a hacer el equipo de matronas y todos aquellos profesionales que vamos a estar con vosotros el día del parto. Gracias.